Ante la situación política que mantiene en el ojo del huracán al hermano país de la República Bolivariana de Venezuela muchas son las interrogantes que surgen pero hay una que es la más inquietante en especial para los venezolanos que residen en República Dominicana ¿Qué ha pasado luego de haber cerrado la embajada de dicho país en Santo Domingo? ¿Es temporal o será definitivo? Acompáñame, así que vamos juntos hasta la misma embajada Buenos días, te doy la bienvenida a un video nuevo en este canal hoy con un tema sumamente importante e interesante y por eso no es coincidencia que yo me encuentre justamente frente a donde está la embajada de la República Bolivariana de Venezuela Sí, así es, así como lo escucha Hoy le vamos a dar respuesta a varias interrogantes ¿Es cierto que quedaron los venezolanos en República Dominicana desamparados a raíz del cierre de esta importante embajada en donde venían a resolver a renovar sus documentos? ¿Se rompieron las relaciones entre República Dominicana y Venezuela? ¿Es algo temporal o definitivo? ¿Qué va a pasar con los venezolanos que aún residen acá en República Dominicana? A esas y otras interrogantes le vamos a dar respuesta Por eso te doy la bienvenida a este video justamente desde la puerta principal de la ex embajada o la suspendida temporalmente embajada venezolana dentro de la República Dominicana El primer dato curioso que quiero compartir con ustedes es el estado en el que se encuentra la embajada Físicamente es una embajada bien cuidada, bonita, en un lugar céntrico y privilegiado dentro de Santo Domingo Que en la actualidad podemos ver que tiene pocos días de haber cerrado sus puertas Algo que es bueno comentar y es que no ha sido vandalizada En su totalidad se encuentra en un buen estado E incluso yo venía con una perspectiva un poco diferente Y era que yo creía que se encontraba militarizada Porque anteriormente a raíz de la situación que pasó en la República Bolivariana de Venezuela En cuanto a sus elecciones presidenciales En donde un grupo daba como ganador al gobierno estatal y otro al señor Edmundo Que fue candidato pues esto se encontraba totalmente militarizado Es bueno también recordar que existieron varias protestas que se daban conjuntamente y consecutivas De todo el pueblo venezolano que estuvo indignado por la situación que pasó Entonces como eso ya se dio un poco y la más reciente que sucedió fue totalmente lejano aquí Se dio cerca de Guivia lo que es el malecón, la avenida George Washington Es posible que por eso esta hermosa embajada en donde ondea su bandera Y aquí tiene un mural muy precioso Se encuentra totalmente despejada No se quita de que adentro hayan personas pues remodelando y haciendo ciertos arreglos Pero afuera no hay ningún tipo de persona Ni está militarizada Eso es algo que quiero compartir con ustedes Hablemos de su estructura Por aquí recuerdo en una ocasión que vine Habían personas en donde se ponían a hacer su pequeña fila Habían dos filas en esta ventanilla Una era para los nacionales venezolanos y otra para los extranjeros Que venían a solicitar visa Para los dominicanos la visa tenía un costo de unos 40 dólares Y recuerdo que aquí era que se hacía la filita Por lo que veo y por lo que les comento a ustedes Todavía sus murales se encuentran en un perfecto estado Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Embajada de la República Bolivariana de Venezuela En República Dominicana sesión consular Fíjense aquí como está este letrerito muy bonito Bienvenidos a la sección consular Aquí se encuentran todos los datos que es necesario saber Y la hermosa bandera de un pueblo muy humilde Trabajador, bueno, razonable Y que son nuestros hermanos venezolanos Que a raíz del cierre de esta embajada Nunca dejarán de ser nuestros hermanos venezolanos Y tendrán siempre nuestro apoyo Aquí está la ventanilla en donde depositaban los dos documentos Y aquí debajo de este toldo Recuerdo que hacían varias de las filas que eran necesarias Pues para la organización de la recepción de documentos Y la entrega de los mismos Estos letreros que están aquí prohibidos estacionar Es porque así como ustedes ven vehículos ahora estacionados A raíz del no funcionamiento de la embajada Cuando la embajada funcionaba estos lugares había que despejarlos Para la mejor circulación de las personas que venían a solicitar documentos aquí Que en su mayoría eran peatones Porque venían en taxi, en vehículos públicos y así sucesivamente A raíz de los pocos días que tiene Sin el funcionamiento En el que se encontraba constantemente Veo que el poco cuidado que tiene No es tan abrupto ¿Por qué? Porque ustedes dirán Bueno primo, pero si tiene un par de hojas Si tiene un poco de basura No encontré ningún personal Trabajando aquí o laborando constantemente En temas de mantenimiento En temas de recogida de basura En temas de conserjería Pero si es cierto Que tienen que darle su arreglito de vez en cuando No sé si es parte del personal dominicano que aquí labora O todo el personal venezolano que aquí laboraba Se fue hacia su país Que fue lo que pasó en específico Con el personal dominicano Que laboraba en la embajada dominicana Allá en Caracas, Venezuela Que hubo que salir de emergencia A raíz de suspender Las relaciones diplomáticas Entre República Dominicana Y Venezuela Por el conflicto O el malentendido que hubo En tiempos de elecciones Y justamente aquí Enfrente a la embajada Yo me hago la gran pregunta A raíz de esa suspensión De las relaciones diplomáticas Entre la República Bolivariana De Venezuela Y República Dominicana El más perjudicado Sigue siendo El pueblo de a pie Sigue siendo el pueblo venezolano Que necesita De verdad que una embajada como esta Tan importante En donde existen miles de venezolanos Trabajando día a día De sol a sol Para gestionar sus documentos Para legalizarse Para tener derechos Así como lo tienen otras personas Que emigran a otros países Entonces yo creo que sí Que el más perjudicado es El venezolano de a pie El que menos tiene El que sufre la consecuencia Aquel que se encuentra En la situación más precaria ¿Por qué? Porque los ricos Ni siquiera vienen a lugares como esto Los ricos hacen gestiones A través de ciertos mensajeros Los ricos hacen gestiones A través de aquellas conexiones Que tienen diplomáticas Y nadie los forza A tener que venir A buscar algún documento Que les sea necesario Para ellos poder hacer un viaje O simplemente Permanecer de manera constante En un país Así que lo más triste De todo este caso Es la situación Que ahora mismo Están atravesando Miles de venezolanos En República Dominicana En cuanto a la legalización De sus documentos Nunca olvidemos Lo fructífera Que fue la tierra venezolana En años anteriores Para las décadas De 1960 70 y 80 Venezuela fue considerado Como uno de los países Más ricos De Latinoamérica Incluso Era comparado Con uno de los mejores Países Que tiene Europa A Venezuela Le decían La Suiza De América Era el país En donde muchos Querían vivir Y es cierto Puedo confirmarlo Muchas personas Que conozco Hoy día O a sus hijos Sus padres Se fueron a Venezuela Siendo dominicanos En situaciones En que nuestro país No estaba En el mejor momento Económico Y aunque ahora No lo esté Pues de allá Han tenido que venir Para acá Tuvieron hijos allá Los cuales Son mitad venezolano Y mitad dominicano Hoy día Residen aquí Y tienen todos Los derechos Que tenemos nosotros Los dominicanos Pero se hacen ustedes La gran pregunta ¿Por qué Esos padres Tuvieron que irse A Venezuela? ¿Por qué Acogieron Allá A esos dominicanos Que tenían La necesidad De salir De este país Para mejorar Su economía? Claro La economía de Venezuela No era La que es Hoy día Era una Venezuela La fructífera Era una Venezuela Que en Mérida En Caracas En Maracay En Maracaibo Y en otros estados más Se vivía fructíferamente Se vivía del cultivo Del petróleo E incluso Hubo un tiempo Dentro de Venezuela Dicho por los mismos Venezolanos Que era más Lo que tú les regalabas De propina Al bombero O al de la bombona Como dicen ellos Que el costo Que tenía La misma gasolina Así es amigo El combustible Que usted echaba En su vehículo Era tan barato Que usted le daba Más De propina Al que se le echaba Que el costo Que tenía Entonces Ahí usted ve La prosperidad De un país Un país Que cuenta Con muchos Barriles de petróleo Y un país Que muchas personas Han hecho la comparación De que ha sido Ese pastel Que siempre ha querido Tener Estados Unidos Pero yo No voy a entrar En detalle Justamente En este tema Porque quiero dejarlo Para un próximo video Este video Simplemente He querido Realizarlo Para que ustedes Sepan El estado En el que se encuentra La embajada De la república Bolivariana De Venezuela Dentro de Santo Domingo Y explicarle A la vez El por qué Muchos venezolanos Se encuentran Aquí Hoy día Todo el dominicano O el que nos visita Sabe De nuestros padres De la patria De la importancia De Matías Ramón Mella De la importancia De Francisco Del Rosario Sánchez Pero de la gran importancia Del patricio Juan Pablo Duarte Adivinen donde Juan Pablo Duarte Fue a pasar Sus últimos días De vida Si Así es A Venezuela Esa tierra Esa tierra Que le dio La oportunidad De pasar Sus últimos días En la tierra En la más remota Tranquilidad Sintiendo Esa pequeña paz Que quizás Pudo sentir En aquella época En donde Aquellos tiranos Que querían Acorralarlo Dentro de su propia Tierra No podían llegar Por el apoyo Que pudieron darle Los venezolanos En aquella época Duarte murió Siendo un comerciante Cualquiera Allá en la República Bolivariana de Venezuela Ahora Eso no nos quita El que nosotros No tengamos El agradecimiento Hacia Venezuela Así que amigos Cada vez que usted Se encuentre un venezolano Cada vez que usted Se encuentre un hermano De la República Bolivariana de Venezuela Siempre y cuando Sea trabajador Porque nos encontramos Todo tipo de personas Ya que donde se dé el trigo Se da la cizaña Apóyelo Cómprele cualquier cosa Que necesite Recomiéndelo A un trabajo Ayúdelo Con algún transporte Que tenga que tomar Porque esos somos Hermanos Venezolanos Y dominicanos Y es que está El dicho Que menciona Ponte en mis zapatos Yo no me quisiera Imaginar Cómo se sienten Los hermanos Venezolanos A raíz de esa situación Que le ha tocado vivir Me he encontrado Con muchos Que su preparación Está por encima De otras personas Que tienen países Supuestamente Estable Políticamente Hablando E incluso Es muy común Ver Que te encuentras Con un venezolano En la calle Vendiendo Arepa Vendiendo Dulces Vendiendo Chocolate Y cuando le preguntas Sobre su preparación Académica Muy difícil Te va a comentar Que no tiene Una carrera Así sea técnica Sino universitaria Es chocante Y muy fuerte Un amigo me comentaba Con el cual me tocó Trabajar Oye primo Ojalá y Dios Nos libre De tener un presidente Como es Y algo que también Me dio Y me rebotó Fue cuando otra persona Dijo Arraigado Al tema religioso Porque se quieren Cegar Por el tema De la religión La Biblia dice Que cada nación Tiene el gobernante Que le tocó O que le toca Yo me quedé Un poco afligido Porque entiendo Que el hermoso País Y hermano Venezuela No merece Un gobernante Como el que tiene Así que Dejé esa disputa Ahí Porque no estuve De acuerdo No estoy de acuerdo Y no lo estaré Nunca Entiendo Que hay demasiadas Personas trabajadoras Entiendo Que hay demasiadas Personas Buenas Humildes Que todos los días Salen a trabajar A compartir A luchar Por su familia Por el pueblo Por mantener Una estabilidad Económica O alimenticia Ya que la economía No se puede mantener Estable Ni siquiera En países Que supuestamente Gozan De una democracia Total Como se pinta En muchos Incluyendo Este en el que vivimos Así que prestemos Mucha atención De cuán privilegiados Somos nosotros Que vivimos En países pequeños Como esto En donde No existen Riquezas Como tal Comparándola Como la que está En Venezuela Del petróleo Que es un interés Nacional Para el país Que pinta Todo Bien bonito Estados Unidos Y desde La embajada De la república Bolivariana De Venezuela Como constancia De que no está Funcionando Actualmente Yo me despido De todos ustedes Quiero agradecerle Por acompañarme En este video En el día de hoy Un día muy calorífico Una mañana Muy acolorada Pero no quería Dejar de venir A documentar Justamente aquí Frente a la embajada El estado En el que se encuentra Ya ustedes pueden ver Por sus propios ojos Que si Que está cerrada Que no están dando Ningún acceso Para aquel que quiera Venir a buscar Un documento A entregarlo O a retirarlo Aquellos dominicanos Que entregaron Documentos Recuerden que pueden Ir a buscarlo Al ministerio De relaciones Exteriores A la cancillería Ahí en la zona Universitaria En la 30 de mayo Muchas gracias Lo invito a suscribirse A compartir este video Y a comentarme Cualquier deseo De expresar Algo que tengan Apoyo siempre A nuestros hermanos Venezolanos Nos reencontramos En un próximo video Se les quiere mucho Bye bye